Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. No he visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Ixidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, Alí e Ixidra. ¿Ixidra? Sí, Ixidra. Ixidra ya en Brasil, el du Brasil. Ah, Brasil, Ixidra en Brasil. Pero Ixidra es la hija, Scarle. Scarle Ixidra se llama también. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahorita? Dale gracias a Dios porque nos permite en estos momentos conversar con ustedes que están ahí en sintonía de Radio Natividad y que con ustedes agradecerle y darle gloria a Dios. Digan gloria a Dios por el día que nació Radio Natividad. Todos los que están en sintonía de Radio Natividad, digan, digan, digan. Gloria a Dios porque nació Radio Natividad, que a través de Radio Natividad y el sonido tan bello que tiene Radio Natividad puede transmitir estos momentos hermosos que el Señor nos permite entrar en la gracia del Espíritu. Entrar en el Espíritu porque si entramos en el razonamiento, entonces empezamos a razonar de todo lo que usted tiene en su mente y toda su sabiduría y toda esa gente sabia que nos está escuchando. Y Dios mío, entonces, pero yo les recomiendo que háganse como niños. El reino de Dios vendrá a ustedes. Y si nos hacemos como niños, empezamos a disfrutar de este momento. Esta hora es la hora de los niños. Sí, Señor, hágase como niños y el reino de Dios estará en ustedes. Por eso le doy gracias a Dios por todos los que están en esta experiencia hermosa. Por Abraham y Raquel, que son los niños lindos de este momento. Y por todos los niños que están escuchando. Sí, Señor, atención niños. Vamos a hacernos como niños. Sí, usted de 50, de 60, de 80, de 120. Uy, Dios mío, Señor. Todos los que tienen mucha edad, también a esos niños. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a una pausa musical porque entramos en la dimensión de la alegría de los hijos de Dios. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. De fiesta en el cielo. Hoy hay fiesta en el cielo cuando nosotros tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo. Cuando dos o tres se pongan de acuerdo. Cuando dos o tres se pongan de acuerdo. Ojalá que toda la mayoría, la mayoría, los miles de televidentes y todos los que están en la red. Aleluya. Gloria a Dios. Toda esta gente. Bendito sea Dios porque vamos a poder tener esta hora. La vamos a atender. Porque vamos a luchar con ese monstruo que se almacenó en nuestra mente. Y no lo podemos sacar porque ese pensamiento horrible hay que echarlo fuera. Ahora, ¿cómo hacemos? Nosotros tenemos hoy una medicina muy buena para que podamos ser libres y comenzar a vivir el presente. Danos hoy el pan de cada día. Hoy. Ay, Dios mío. ¿Cómo la alegría de vivir el presente? Adelante, señora Isidra. ¿Cómo así? ¿La señora Isidra está por ahí? No puede ser. ¿Sí está o no está? A ver. ¿Aló? ¿Aló? Ah, sí está. Sí está sonando. Es la hija, por supuesto. Por supuesto, claro. En el cielo no podemos tener comunicación sino cuando hacemos oración. Se escucha muy pasito, padre. ¿Ah? Se escucha muy bajito el volumen. ¿Se escucha muy bajito el volumen? ¿Ah? Sí. Aleluya. Gloria a Dios. No sé por qué. Casi no escucho. Vamos a ver el ruido. Estamos escuchando muy bajito el volumen, ¿no? ¿Ah, sí? A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Todavía. No sé por qué. ¿Sí? Bueno. Bueno, casi no escucho, pero vamos a ver. ¿Cómo están, amigos? Radio oyentes, las personas que se conectan a esta hora con el programa de Fiesta en el Cielo. ¿Cuándo? ¿Cómo están? Un abrazo desde acá, desde Brasil. Ajá, desde Brasil. Yo creería que estábamos hablando desde el cielo, pero estamos hablando con la hija, Isidra. ¿Cuándo descubrió usted que se llamaba Isidra? ¿Cuándo descubrió? A ver, si desde niña se descubre el otro nombre. El otro, el otro, ¿cómo se llama el otro nombre? A ver. Lo escucho muy pasito. ¿Lo escuché muy pasito? Sí. ¿Sí? Ah, pero ella está escuchando. O sea, si no se oye. Ay, a ver. Gloria a Dios. A ver. ¿Cuándo descubrió usted que se llama Isidra? ¿Cuándo descubrió usted que se llama Isidra? ¿Cuándo descubrió usted que se llama Isidra? ¿Cómo la lluvia? Así es tu amor por mí. Eye, ey. Como la luna. Habitas en mis noches sin fin. Eye, ey. En cada caminar veo tu luz, en cada caminar siento tu sol, en cada caminar siento tu voz, pintando en mi cuadro corazones. Como la lluvia, así es tu amor por mí, como la luna, habita hasta mis noches sin ti, despierta. La Baja de la Vida 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Escuchamos por internet. www.radionatividad.com. Proclamando la buena nueva al mundo. Adelante, señora Isidro. Pase adelante. ¿Ah? A ver. Bueno, estos son pequeños detalles porque estamos en vivo. Un saludo desde acá, desde Brasil. De verdad queremos compartir hoy el mensaje del Señor a través de su palabra y llevar la buena nueva para todos los que nos escuchan, los que se conectan a esta hora. Un abrazo para todos. Yo le preguntaba a usted, ¿cuándo supo usted que se llamaba Isidra? Porque toda la vida, por supuesto, ese nombre de Scarlett es un nombre muy lindo. Ajá. A ver, ¿usted descubrió cuándo se llamaba usted Isidra? No supo. A ver. No, pues el nombre es algo que se lleva desde que uno tiene uso de razón. Ajá, pero, pero, ¿cómo se llama? Pero usted sabía. Pero usted sabía. Que uno siempre conoce. Pero ¿cuándo descubrió usted que tenía dos nombres? Porque uno, los niños. No, pues es muy pequeña, padre. ¿Sí? Sí, claro. Ah, bueno. Bendito sea Dios. Y pienso que el nombre tiene un significado. Siempre nosotros tenemos que entender para qué el Señor permitió que nos colocaran un nombre. Muchas veces nosotros tenemos un nombre y eso tiene un significado. ¿Por qué? Como el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. Nosotros vemos como el Señor siempre les daba otro nombre muchas veces cuando hacía un llamado. Y vemos que cuando llamó a Abraham, le cambió el nombre de Abraham y le cambió a que era padre, algo así, gran padre, algo así. Y después le cambió el nombre a Abraham, que era padre de muchas naciones. Ajá. Es cuando tiene, cuando el Señor quiere llamarnos por una promesa, porque él tiene una promesa. Entonces, cada uno de nosotros llevamos un nombre porque él tiene un propósito en nuestra vida. Ajá. Entonces, es pedirle al Señor descubrir ese propósito. Por ejemplo, Saulo estaba llamado en un tiempo muy importante cuando él estaba con ese gran conocimiento del Antiguo Testamento. Y ese gran maestro que era precisamente del Antiguo Testamento. Exacto. Pero ¿cómo es? Hasta que no tiene el encuentro con el Nuevo Testamento, que es el encuentro con Jesucristo, en él, con él y por él. Y ya entonces la pregunta fue del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cómo hace historia con el nuevo nombre. Así que... Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Entonces, Dios tiene un propósito para nuestras vidas y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé esa dirección y nos muestre cuál es el propósito, qué es lo que quiere de cada uno de nosotros para nosotros poder, pues, llevar a muchas personas ese mensaje. O sea, el Señor tiene un plan para cada uno y desde el sitio, desde el lugar que nos coloque, desde ahí nosotros podemos bendecir a muchas personas. A veces esperamos estar solamente predicando, evangelizando a través de cualquier lugar o una tarima o un sitio. Pero muchas veces el Señor, desde el lugar de trabajo, desde una oficina, como enfermera, como enfermero, desde cada sitio, cada punto de donde trabajamos, desde ahí el Señor quiere que nosotros demos el mensaje y demos testimonio y llevemos a muchas personas a Dios. Entonces, podemos ayudar mucho desde donde estamos. Por eso necesitamos ese toque en el espíritu para nosotros tener una manera diferente de pensar, una renovación de nuestra manera de pensar, una expresión que cuando yo comienzo a tener conducta de niño, entonces, ¿por qué? Niño malcriado, no, el niño que está informado, el niño que tiene un estilo, el niño que tiene asimilado un equilibrio mental en el papá y la mamá y tiene cómo tener un equilibrio de lo que está escuchando en su casa. Tiene la seguridad, aptitud, ¿por qué? Bueno, yo le doy gracias a Dios por el estilo que tienen mis hijos, pero más, más una alegría con el estilo de los nietos que nos superan, porque esa generación viene con una onda, en una onda bien importante, y si esa onda es bien cuidada, pues imagínese lo que significa esa manera de pensar de nuestra, de la generación venidera. Scarle, cuénteme usted qué tiene ahí en su corazón para que lo exprese, Scarle Isidra. Bueno, hoy, siguiendo la liturgia, con la primera lectura, tenemos en Primera de Samuel, continuando con Primera de Samuel, a lo largo de todos estos días hemos estado leyendo acerca de la historia de David, ¿sí? Ajá. Y nos dice, en Primera de Samuel, sería del 24, del 3, el capítulo 24, del 3 al 21. Ajá. No sé si lo quiere leer ahí, padre. En aquellos días, Saúl tomó consigo 3.000 hombres valientes de todo Israel. En aquellos días, Saúl, ese es el rey Saúl, tomó consigo 3.000 hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David. ¿Cómo? Y más, buscó, ¿y qué? Marchó en busca de David y su gente, en dirección a las rocas llamadas Cabras Monteses, y llegó hasta donde había un redil. Mmm, ¿ah? ¿Aló? Aló, sí. Y llegó hasta un redil, a donde había un redil de canado, junto al camino. Había allí un aviso que decían baños para caballeros y baños para, para, para damas. ¿Ah? Sí. No, era una cueva. ¿Ahí no dice eso? Ah. No, no. No, no. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. Ajá. Entonces, vamos a ver qué, qué sucede, qué es lo que sucede, porque nosotros necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios en todos los momentos. Oiga, en todos los momentos. Es muy natural que tenga que ir a sus necesidades, pero en sus necesidades, aún ahí, pueda usted tener confianza, una renovación de su mente y una manera de pensar diferente. Pero, ¿cómo vamos a nosotros ahí, en ese aviso, baños para caballeros y baños para damas, vamos a pensar qué es lo que sucede? ¿Cómo así? Scarle, hágame el favor y me haga, me hace entender. ¿Cómo es eso? Que David estaba persiguiendo, perdón, que el rey Saúl estaba persiguiendo a David. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Saúl estaba persiguiendo a David. Vemos en los capítulos anteriores, estábamos viendo que Jonathan le pidió a Saúl que no le hiciera daño a David, porque es que el celo comenzó a tener, Saúl comenzó a tener celos de David, porque la gente empezó a aclamarlo por lo que él había hecho, porque había vencido a Goliat, porque se había logrado ganar el cariño de la gente. Entonces, cuando llegaron de la batalla, empezaron a decir, Saúl mató a mil y David mató a diez mil, algo así. Y entonces, cuando escuchó Saúl, escuchó eso, empezó con celos hacia David y se llenó tanto de celos que quería matarlo. Entonces, vemos que se basta con un ejército para perseguirlo, para matarlo, como sea. Entonces, vemos ahí que él, cuando Saúl vio esa cueva, se metió ahí para hacer su necesidad. Y dice que ahí estaba escondido David con su ejército. Epa, antes que vayamos ya al aviso ese para caballeros o para damas, vamos a entrar en esta experiencia. ¿Cómo así es, Carly? Este señor no había jurado, no le había hecho un juramento a ver cómo es la cosa, porque por eso nosotros necesitamos tener cuidado cuando tú dices, propongo firmemente la enmienda de mi vida de nunca más pecar, apartarme, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ahora ofrezco, señor, mi vida, obras y trabajo en satisfacción de mis pecados, así como lo suplico, así confío en tu bondad infinita, que me perdonaré y me haré gracia para enmendarme a tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Propongo firmemente la enmienda de mi vida. ¿Cómo así? ¿No acababa de jurar? A ver, ¿cómo es eso? Explíqueme eso, porque yo estoy ahí confundido. Porque muchas veces nosotros mismos hacemos propósitos de que vamos a cambiar muchas cosas en nuestra vida, pero si nosotros no le pedimos la gracia al Espíritu Santo de poder renovar nuestra mente, como usted lo dice en el texto que estaba proclamando, sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros siempre vamos a lo mismo, o sea, decimos quiero cambiar tal situación, quiero cambiar tal pecado, quiero cambiar tal circunstancia, pero no es por nuestra fuerza, sino por la gracia que nos da el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que tener el propósito, como dice la oración, propongo firmemente nosotros hacer el propósito, pero pedirle la gracia, porque muchas veces ahí en ese vemos que Saúl había prometido, había jurado no hacerle daño a David, y fíjense, cambió todo y entonces se fue. Páreme un momentico ahí, porque mire, habló entonces Jonathan a su padre en favor de David y le dijo, no hagas daño al señor mío, mira qué bonito lo corrige el hijo cuando se tiene personalidad, se tiene criterio propio, y mira qué manera de decirle al rey, su padre, no haga daño al señor mío, a tu siervo David, pues él no ha hecho ningún mal, sino grandes servicios, arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste, tú te alegraste, pues, ¿cómo, cómo, cómo, papá, a ver, cómo, cómo creo que te vas a convertir en un reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, a ver, a Scarlett, al oír esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Saúl? Se aplacó Saúl y dijo, juro por Dios que David no morirá. ¿Ah? A ver, a Scarlett ahí. Sí, sí, estoy escuchando, muy bajito, pero sí estoy escuchando. Ajá, entonces, Jonathan llamó a David y le contó lo sucedido, luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Aquí estamos en el capítulo 18, ahora estamos en el capítulo 24 de Samuel, del libro de Samuel. Ajá, y entonces, no, fíjese lo que nos cuesta, porque propongo, mire cómo somos, así son los reyes que me están escuchando, reyes, porque tú por el bautismo tienes esa jerarquía de rey, por la confirmación eres confirmado rey, en esa experiencia que tuvimos de la primera comunión, manifestaciones que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasó bajo ese juramento con Saúl? Entonces, ahora dice, ahora vamos a ver lo que sucede y cómo Dios permite para que nosotros descubramos lo que somos. Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente en dirección de las rocas, llamadas las cabras monteses, y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino. Bueno, había allí una cueva y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades fisiológicas. David y sus hombres, ahí no dice fisiológica, pero se supone que fue así. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron, le dijeron a David, ha llegado el día en que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tus enemigos entre tus manos para que hagas con él lo que mejor le parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado al manto de Saúl y dijo a sus hombres, dijo a sus hombres, Dios me libre. Oigan, mire esto, el equilibrio que tenemos que tener, el dominio de sí mismo que nos da el Espíritu Santo. Dios me libre de levantar la mano contra el rey porque él es el ungido del Señor. Él es el ungido del Señor. Cuidado con meterse usted con un ungido. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó. En la otra parte, le gritó. ¿Qué le gritó? Le gritó, rey, señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia. ¿Le hizo qué? Una gran reverencia. Inclinando la cabeza hasta el suelo y le dijo. ¿Por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy en el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el rey porque es el ungido del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás ahí? Porque era el ungido de Dios. Dígalo, dígalo, mi amor, con eso. Porque es el ungido del Señor. Y Dios me libre de meterme como un ungido. Eso es para nosotros en este momento. Usted tiene la oportunidad de salir de la porquería precisamente por la confesión. Cuando tú llegas, el ungido del Señor tiene sus pecados y tiene eso, pero puede darte a ti la liberación. Entonces, aquí hay una manifestación del Espíritu Santo que me hace comprender lo que es justicia, lo que es el pecado y lo que yo necesito para ser libre de todo lo que me impide comportarme con el dominio de mí mismo y entender y comprender que si yo me libero de mi pensamiento, yo voy a ser el bien y voy a extender el reino de Dios. Cuando tenemos nosotros la libertad del pensamiento en el Espíritu Santo, pues nos vamos a gozar en lo que significa el éxito que Dios quiere tener en la Iglesia Universal, en el mundo. Entonces, no nos vamos a estar juzgándonos unos a otros y señalándonos y dañando la obra, sino que vamos a seguir adelante. Yo no sé cómo tú puedes entender esto, pero me alegro que estemos compartiendo esto, mi hija, desde Brasil. A ver. Sí, mire, cuando estábamos hablando de, cuando estamos leyendo la parte de que David dice que cortó el manto de Saúl. Entonces, pensemos que él en el momento se arrepintió. Sí, dice ahí que él se sintió mal, dice, le remordió la conciencia solamente por haber cortado el manto. O sea, no le había hecho daño a Saúl, pero el hecho de cortar el manto ya sintió, se sintió mal porque había hecho eso, incluso eso. Entonces, si nosotros vemos en el Evangelio cuando habla de la mujer, la mujer hemorroiza, que ella pensó con solo tocar el manto, con solo tocar la orla del manto, o sea, el orillo del manto del Señor, quedaré sana. O sea, quiere decir que ahí había unción. Entonces, David, por eso se sintió mal. A mí me llamó la atención cuando yo estaba leyendo esta parte por eso, porque dice que él se sintió mal porque cortó la orla del manto, o sea, cortó solamente el orillo. No le había hecho daño a Saúl, pero el hecho de haberlo cortado, o sea, ya sabía que eso representaba la unción que tenía como rey Saúl. O sea, él, cuando hice ese momento que le hice una reverencia, es porque para él era una autoridad. Entonces, él estaba, se inclinó ante él porque él sabía que toda autoridad viene de Dios. Entonces, en ese momento, él sintió esa presencia de Dios en el momento que corta también ese manto. O sea, que asimismo, como el momento de lo que estoy hablando del evangelio, o sea, que ahí es la presencia de Dios. O sea, ni siquiera, ni siquiera tocar el manto podía. O sea, él se sintió mal porque él tocó el manto, porque estaba cortando el manto. Entonces, es la presencia de Dios en las personas que son ungidas. Todos son ungidos a través del bautismo, pero cuanto más un sacerdote, nosotros tenemos que pedirle al Señor la gracia de orar todo el tiempo por ellos. Aun cuando son humanos, son pecadores como nosotros, tienen fallas, pero ellos son ungidos de Dios, llevan la presencia de Dios. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que tener ese respeto hacia ellos y esa reverencia. Y ni siquiera tocar el borde del manto de ellos, o sea, ni siquiera poder hablar nada de ellos, porque nosotros estamos ofendiendo a Dios cuando hacemos algo en contra de los sacerdotes. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser reverentes con nuestros hermanos de la comunidad. Por ejemplo, yo hoy quiero aprovechar este momento para darle gloria a Dios por el día que nació el hermano Mario Salazar. Pero no solamente me voy a dirigir a ese momento, sino a la confianza y seguridad y a la alegría de saber que una madre como la madre del hermano Mario Salazar llegó hasta el último momento para dar a luz a ese gran hombre que hoy nosotros en la comunidad de Ver Vivida tenemos para que nos ayude y nos ayude a que los planes de la Fundación Ver Vivida se guíen, se conduzcan a ese servicio, a la iglesia universal a la cual pertenecemos nosotros y que queremos, Señor, ser iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos, somos la iglesia del Señor. En la diversidad de dones que nos ha dado el Espíritu Santo para tener la unidad de todas las comunidades y todo lo que está surgiendo, sobre todo aquí en el Táchira, que nos alegra muchísimo de saber las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y podemos decir como bautizados, ustedes que están ahí escuchando y yo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, proclamar el año de la gracia del Señor. El rey David había, el rey, perdón, 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 el rey Saúl había jurado, había jurado, aquí en la anterior decía, al oír la recomendación, al tener capacidad de escuchar a su hijo, Saúl escuchó a su hijo y se dio cuenta que estaba equivocado y juró por Dios que David no moriría. Entonces, eso le dio tanta seguridad a Jonathan, que llamó a su amigo David y le contó lo sucedido y luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Por eso necesitamos nosotros tener cuidado con lo que decimos y después no lo cumplimos. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Vamos entonces a una pausa. Sí, así es, o sea, nosotros no podemos cambiar lo que estamos diciendo. Si él había prometido no meterse con David, ¿por qué cambió? O sea, mentimos muchas veces, o sea, hacemos lo contrario a lo que estamos diciendo. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente para seguir conversando de lo que somos capaces de hacer con el horrible pensamiento que nos impide entrar en esa dimensión de Iglesia. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Hágase amigo de la tercera persona divina que está en ti porque tú eres, tú tienes el Espíritu de Dios para entender y comprender las metidas de pata de cada uno de nosotros porque cómo, qué fácil es. Vamos a continuar aquí. Scarlett, ¿estás ahí? Por favor, vamos a ver. Continúe. Entonces, estamos leyendo el texto, ¿no? Cuando dice, Saúl miró hacia atrás. Ah, bueno, en ese momento David le gritó al rey, majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose hasta el suelo, el señal de reverencia, le dijo, ¿por qué haces caso a su majestad a quienes le dicen que yo busco su mal? Su majestad ha podido comprobar, perdón, que aunque el señor puso hoy a su majestad en mis manos allá en la cueva, yo no quise matar a su majestad, sino que le perdoné la vida, pues me dije que si su majestad es rey es porque el señor lo ha escogido. Si su majestad es rey es porque el señor lo ha escogido. Mire bien su majestad lo que tengo en la mano, es un pedazo de la capa de su majestad, a quien bien podría haber matado. Con eso puede darse cuenta su majestad que yo no he pensado en hacerle daño, ni en traicionarlo, ni tampoco le he faltado. Sin embargo, su majestad me persigue para quitarme la vida. Que el señor juzgue entre nosotros dos y me vengue de su majestad. Por lo que a mí me toca, jamás levantaré mi mano contra su majestad. Continúa mi padre. Entonces, ¿cómo le parece? ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Ay, tremendo. Cuando nosotros entramos, entra en sí y comprenderás lo equivocado que estás. Por eso necesito tener una experiencia con el Espíritu Santo, porque el único que me convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Así que ojalá que usted esté escuchando para que usted comience a tener justicia y comience a tener un equilibrio mental y pueda usted darle el merecido respeto al ungido de Dios, a la persona que está en ese momento en dirección de su comunidad, a los hermanos de la fe, porque todos tenemos que extender el reino de Dios. Entonces, tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo, dice el rey Saúl, mire cómo entró en sí. Ah, entró en sí. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. ¡Profecía! El rey dio una profecía y después vamos a tener precisamente esa manifestación. Oiga, pero Dios mío, Señor, vamos a entrar en esa dimensión de poder nosotros reconocer lo equivocado que somos. Y el problema, a ver, levanten su mano y allá al lado de su familia, de sus seres queridos, de su comunidad, de esa oficina donde estás. Entonces, el problema de esta oficina soy yo. Usted necesita cambiar su manera de pensar para que usted tenga la armonía y pueda tener la dirección que necesita Dios actuar a través suyo. Porque, ¿qué es lo que hace? ¿A qué viene el Señor? A darnos a nosotros la oportunidad de tener en nuestro corazón paz, pero primero justicia, justicia, paz, alegría, gozo, gozo. Esas son las manifestaciones que tú vas a encontrar cuando tú comienzas a tener una experiencia con el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, atención, instrumentos de Dios que me están escuchando en este momento, que tienen dirección a su cargo de muchas personas, a su orden. El problema soy yo. Entonces, yo le doy permiso y te digo, Espíritu Santo, ven a mí para que yo pueda comprender y pueda entender que necesito tener una comunicación para conocer lo que es la justicia, la paz, la alegría, el gozo. Esas manifestaciones del Espíritu Santo a un buen dirigente, a un buen hermano, a una persona que lleva una gran responsabilidad. Por eso le damos gracias a Dios, porque el único que me convence de pecado, de justicia y de juicio es el Señor, el Espíritu de Dios. Así que dale la oportunidad al Espíritu Santo que quiere actuar en ti. Hace mucho tiempo el Espíritu Santo está respetando su libertad. El libre albedrido que Dios te ha dado no se lo va a tocar Dios de ninguna manera, porque Dios quiere que un buen día haga como el hijo pródigo. Entró en sí y claro, al entrar en sí hay manifestaciones sobrenaturales, besos, abrazos, fiesta, porque Dios está alegre de que usted haya entendido que el equivocado es usted y que Dios quiere usarte a ti. Y no solamente eso, sino que Dios quiere llamar a todos los que le hacen la guerra a usted para que usted tenga fiesta en la iglesia. Y haya fiesta en la iglesia y seas instrumento de bendición para la gloria de Dios. Así que bendito sea Dios porque Dios nos ha permitido ser equipo. Mujeres que me están escuchando, ustedes con ese sexto sentido que Dios les ha dado, desarrollen esa capacidad para que ustedes sean los instrumentos de bendición en su hogar. Hombres que estamos a la disposición de saber que pueden haber una buena armonía cuando dos en la tierra se ponen de acuerdo. Por eso, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y usted tiene que contestar, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor. Amén. Podemos ser equipo. Aleluya. Escarly, ¿qué me dice usted de eso? Así es, así es, cuando nosotros, es muy importante lo que usted estaba diciendo, cuando nosotros reconocemos que el problema soy yo y eso es lo más difícil, ¿no? Cuando nosotros entendemos que necesitamos cambiar somos nosotros, porque muchas veces esperamos que cambie el otro, que las cosas cambien, que sea mejor el otro. Pero yo no reviso qué estoy haciendo yo mal. Entonces, cuando nosotros le pedimos esa gracia al Señor y reconocemos que somos nosotros los que estamos fallando, entonces empiezan a suceder los cambios, porque nosotros esperamos que cambie lo de afuera, que cambien los demás. Pero la que tengo que cambiar soy yo, la que tengo que mejorar soy yo. Entonces, a partir de ahí es que se van a dar los cambios que nosotros necesitamos en nuestro hogar, en nuestra familia. Por eso dice, te salvarás tú y tu casa. Pero ¿quién tiene que dar el paso? La persona que me está escuchando en este momento. Tú que estás escuchando en este momento este mensaje, eres tú la que tiene que cambiar, eres tú la que tienes que mejorar. Entonces, a partir de ese cambio que vas dando de vida, ese testimonio que vas dando, es que los demás que están a tu alrededor van a dar ese cambio, porque el Señor va a bendecir tu casa. Pero dice, te salvarás tú y toda tu familia. Pero el paso lo tienes que dar tú. Aleluya, gloria a Dios. Pues qué cosa tan tremenda es lo que el Señor nos quiere regalar. Mire, mi querida niña linda, vamos a darle gracias a Dios y vamos a gozarnos desde Brasil. Y cuéntele a su esposo, a Víctor. Y le doy gloria a Dios por la salud de Víctor, mi yerno. Le doy gracias a Dios por la salud de mi niña linda, que el Señor le ha dado la salud. Y mi niña linda se llama Scarlett Isidra. Y la otra niña linda, y todas las niñas lindas que tengo de mis nietos y nietos, todos mis nietos, Dios los bendiga. Me alegro muchísimo de saber que la bendición de generación en generación, voy a provocar, usted va a provocar que la bendición esté de generación en generación, para que tú seas la persona que extiende el reino de Dios. Eso nos da muchísimo gusto. Quiero aprovechar este momento, a ver, ¿qué tiempo tenemos? Sí tenemos tiempo, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Aleluya! Bueno, muy bien. Entonces, voy a darle gloria a Dios por las madres que me están escuchando en este momento. Y sigo pensando que debo de felicitar y darle gracias a Dios y aplaudir las madres que llegan con su embarazo hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué sucede? Que hay manifestaciones sobrenaturales. Yo le doy gracias a Dios por la mamá del hermano Mario Salazar, que llegó con su embarazo hasta las últimas consecuencias y nace un hermano que nos ha sido de muchísima bendición a nosotros en la comunidad de Verbo y Vida. Bendito sea Dios. Miren, permítame, a través de estos medios de comunicación y a través de esta radio natividad, glorificar al Señor porque el día que nació el hermano Mario, nació la gracia y la bendición en el corazón de ese niño y creció, creció, creció para ser instrumento de bendición. Y no solamente eso, sino, bueno, la experiencia de haber tenido la oportunidad del deporte. Saludamos a todos los deportistas en este momento y muy especialmente a este hermano Mario Salazar, que ahora conduce una comunidad, no un equipo de fútbol, sino conduce una comunidad para que todos seamos instrumentos de bendición y le demos gloria a Dios y sigamos extendiendo el reino de Dios y sigamos equipos en la iglesia. Este, a ver, ajá. Gracias a Abraham que está en la onda. Eso es para usted, hermano Mario Salazar. Gracias, Padre del Cielo, por haber permitido que nacieras. Y era ese gran hombre para que en este momento sea guiado y conducido por ti, Espíritu Santo. Espíritu de Dios obra en el hermano Mario para que él pueda ser el instrumento de bendición para la gloria de Dios y la extensión del reino de Dios en la iglesia. Y podamos ser iglesia con manifestaciones en el espíritu de estilos totalmente diferentes, pero en la unidad, en la diversidad de los dones, en la diversidad de dones que Dios ha dado a la iglesia con la alegría de la unidad de toda la iglesia. Gloria a Dios. Gracias a Dios por las madres que son capaces de después descubrir que traen al mundo un gran hombre, una gran mujer para marcar diferencia en esa comunidad. Para usted, hermano Mario, Dios le bendiga. Muchas veces le daba gloria a Dios por la hermana Linda, porque la hermana Linda es la que insistía en que ese hombre se le diera el mensaje y pudimos ser testigos de la gloria de Dios en ese gran hombre. Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos muy contentos del día que nació Radio Natividad, porque a través de Radio Natividad hay manifestaciones de carismas diferentes, de estilos diferentes, para que podamos nosotros dar ese calor del Espíritu Santo y extender el reino de Dios a través del mundo. Bendito sea Dios, porque en el mundo están escuchando este mensaje para la gloria de Dios. Abraham, nos vamos entonces. Raquel, Dios les bendiga. Qué bien, nos vamos de fiesta, porque el Señor, hoy tenemos fiesta. Yo no sé cómo será, pero tenemos fiesta. Gracias a Dios por este momento. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, Alí e Isidra. En el cielo Isidra, sí. Y en Brasil Isidra, 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 Escalé e Isidra. Aleluya. Dios, mi amor, Dios te bendiga. Te quiero mucho.